Resuelve para x, tenemos 8 que multiplica a 3x más 10, es igual a 28x menos 14 menos 4x. Como hemos hecho en todas las ecuaciones hasta ahora, queremos agrupar las x de un solo lado, pero antes de hacer eso vamos a simplificar ambos lados. Del lado izquierdo vamos a multiplicar 3x más 10 por 8, así es que básicamente vamos a distribuir el 8, vamos a aplicar la propiedad distributiva aquí, esto nos queda 8 por 3x, 24x más 8 por 10, 80, que es igual a... y del lado derecho tenemos 28x menos 14 menos 4x. Vamos a combinar 28x y menos 4x, esto es igual a 28x menos 4x, 24x menos 14. Y lo siguiente que hacemos... pero espera, esta ecuación ya es un tanto sospechosa, vamos a confirmar esto restando 24x a ambos lados de la ecuación, si hacemos eso van a desaparecer las x, pues aquí tenemos 24x del lado izquierdo y 24x del lado derecho, al pasar estas 24x del otro lado, se eliminan. Veámoslo, restamos 24x del lado derecho y 24x del lado izquierdo, ¿qué nos queda? Del lado izquierdo, estos términos se cancelan y nos queda 80, es igual del lado derecho, estos dos términos se cancelan y nos queda tan solo menos 14. Y esto es realmente bizarro, pues la ecuación ahora estipula que 80 es igual a menos 14. Pero sabemos que eso no es verdad, eso no sucede, 80 no es igual a menos 14, 80 es distinto de menos 14. Así es que esta ecuación en realidad no tiene solución, esto no tiene solución, no tiene solución. No hay valor de x que haga 80 igual a menos 14.